Un agradecimiento al gobernador por facilitarnos este tipo de proyectos que ayudan mucho a los ganaderos en sí. Hoy le agradecerle, muchas gracias que nos tomó el llamado que le hicimos, porque estaba la ciudad, no había salidas para ningún lado, por esta área. Nada, Angelina Torres y Pólito, vivo aquí en la García Salinas, número 5, y estoy más que agradecida con el gobierno presente. Trabajemos diferente. Estado de Zacatecas, 2016-2021. ¡Gracias!